Mira, hablando de precisamente, viene el mexicano favorito, señoras y señores. Quiero ver cómo le tiran ahorita sus ánimos al mismísimo Solari Glutoni. Cómo no, el mexicano por excelencia, Pixel, por excelencia. No, hombre, este, 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 mucha, no, esa, esa es la actitud que yo quería. Algo se le ha pegado de estas tierras mexicanas al buen gluto. Porque de por sí desde el pasito, la realidad acá como haciéndose el ancho. Y ahí el buen gluto está esperando su tiro. Qué, 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 qué gran momento vamos a vivir en unos segundos. Porque aparte, no, y aparte, bueno, yo la oportunidad que he tenido con gluto, que lo he visto y que ya me saqué fotito con él. Es una persona súper, súper, súper tranquila. Este, como muy amigable, huele muy rico. Entonces, ay, no, no, qué cosa con ese muchacho. Y pues también ya tenemos acá a Lima. Que, mira, si yo me las voy de lenguaje corporal, mi agluto. Está tenso. Lima, la neta es que está entrando, no sé si está en la actuación de, ay, cómo caminará un jugador de box. Entonces, pero bueno, ya lo está acompañando por ahí un peluño. Es un poque, es, ¿qué es eso? Es el esprigatito. Ah, es el esprigatito. Es que lo vi así. Lo vi a chueco. Yo dije, ¿qué es eso que trae ahí? Pero bueno, Lima, entrando con el barrio que lo respalda, su buen esprigatito. Aquí el gatito inicial de la generación 9 hace su apariencia con Lima. Y la verdad es que lo mencionaron ahorita en el chat. Y eso es algo que también iba a mencionar, me la ganaron ahorita. Es que el macho sí se lo sabe, gluto. Sí. Porque por el niño prodigio de, bueno, ni tan niño, ¿no? Porque ya adolescente, preadulto, si gustas decirlo así, bloom. Bloom, precisamente, ahorita lo bueno, mira, Gluteni, ese hombre está guapísimo. Pero, o sea, y la luz ahí, tú no me vas a dejar mentir. Estuvimos en comunicación, fotografía, la luz le favorece muchísimo, ¿no? Pero, volviendo a esto, es que ahorita Bloom le ha ayudado mucho dentro de este macho para Gluteni. No por eso, pues, Gluteni es uno de los mejores jugadores de Europa, sino es que es el mejor jugador de todo lo que es Europa. Ahí, pues, con mucha, mucha dificultad le ha ganado Bloom en ocasiones, pero eso no significa que el macho no se lo sepa, Pixel. Y ahorita ya dentro de todo esto, así haciendo un poquito de investigación, Lima tiene muy pocos juegos en contra de Wari. Es que quien juega a Wari también. O sea, hay que ser muy sinceros. Y ya no es un personaje, o sea, es un personaje muy óptimo, considero yo, pero, pues, a final de cuentas, quienes los han llevado a instancias tan buenas en el competitivo, tenemos pocos exponentes. Y, pues, justo aquí, el buen Gluteni, SIG2, que ha tenido la oportunidad de jugar con bastantes buenos exponentes. O sea, Gluteni es como de chilear de vez en cuando ahí con el buen Leo. Trae muy buena escuela y, justo como mencionamos, no por eso hace honor a ese SIG2. Entonces, esperando que lo respetemos, esperando que Gluteni ve el torneo de su vida. Y, pues, bueno, ya estamos empezando. Bueno, puñito de la suerte, puñito para empezar a golpearnos en un juego de personajes animados. Sí, señor. Claro que sí, cómo no, nos encanta ver esto. Y mira nada más cómo Gluteni, el Flexi, obviamente, tirando rostro, tirando barrio. Y comenzamos con este tiro que es entre Lima y Gluteni. Aquí, Fort Bloom, utilizando ahí el tag. A ver si también eso lo termina haciendo ahí un poquito de ayuda. Pero mira nada más, ya en una situación fuera del escenario. Y es que es donde te quiere Bayonetta. El Bayonetta siempre te quiere fuera del escenario. Pero aquí el problema es que Wario también tiene buenas herramientas para poder mantenerte fuera del escenario. Y salir avante dentro de ello. Ahí el intento del Stage Bike no termina concretándose bien. Pero ahorita ya está pareja la cosa, todavía estamos dentro de los primeros instancias. El buenos días Bayonetta para sacarla para el escenario. Y ahorita ya de nuevo con la moto. Uy, alcanza a masear. Y ahorita ya mucho cuidado con el porcentaje por parte de Lima. Que Gluteni se las está oliendo con este sidekick. Sí, eso es ese nombre de recuperación. Un poquito complicada. Tal vez el tema del nervio. Sí vi que intentó regresar. Pero pues bueno, las cosas salen demasiado desafortunadas para el buen Lima. La cosa va a ponerse en favor del jugador de Solari tranquilamente. Yo siempre he pensado que con Wario nunca se está en ventaja. Porque claramente puede sacarte ahí el guap. Pero bueno, vamos a intentar un poquito tanquear todavía con esa tercera vida que queda. Ahí a la hora de acercarse a cómo lo intenta hacer. Vamos a ver un poco de juego hacia arriba. Intentaba, pero dice Gluteni. Hombre, yo esa ya me la sé. Ya sé a dónde hacerle el DI. Tranquilamente se sale. Dice yo me quiero quedar en el centro del escenario. Si yo tengo el centro del escenario, tengo el Stage Control. Hasta ir y leas unos bailecitos. Como que dicen, bueno, sí te voy a pegar. Tal vez sí, tal vez no. Ahí el backer intentando. Pero pues está pesado ese Wario. Está gordito, está chonchito. Y aparte está muy fuerte. O sea, ¿cómo anda cargando una moto? No, y deja tú eso, ¿eh? O sea, aparte todo eso mata rapidísimo, ¿eh? La se lo tira de nuevo. Y esto es un obstáculo en el camino ahorita de Lima. Porque no puede utilizar su Side B tranquilamente. Sin que realmente Luto vaya a pensar que pueda reaccionar más bien ante ello, ¿no? Aquí vemos el Double Side B a ver 189%. Nunca debes de dejar que Wario viva hasta este porcentaje. Y mira nada más el DI. 212. Vamos a ver ahorita. Ya finalmente le termina metiendo el taconazo ahí al casco. Y ya Luto pierde su segunda vida. Pero ¿a qué costo? El porcentaje extra que le hizo. El crédito extra que pudo sacar dentro de todo esto. Es suficiente casi para probar una materia. A menos a que no. En efecto, se vio bonito, la verdad, todo lo que intentó hacer. Y pues claro, quien dice, no, pues es dañito, es todo. Uy, ahí intentando muy bien atacar el escudo. Pero bueno, creo que Lima sabe perfectamente que tiene chancecillo de subirlo un poco, de aprovechar bien de los aéreos, que no se vea nada cómodo. Tenemos situación upstage. Ahí otra vez esos vallocombos muy bonitos que logran subir el porcentaje a lo que claramente pueda nivelar la situación. Ya tenemos mucho intento ahí a dónde le va a correr, de dónde va a ser la manera en la que caiga. Pero creo que los dos están jugando muy bonitos o neutral a la hora de decir, bueno, ya estamos ahí tranquilamente los dos con mucho porcentaje. Entonces nos tenemos que mantener un poco de respeto. Está el Vaqueri, siempre quiso como acercarse, pero pues nada, que el tacón de 15 centímetros de esa bruja no pueda terminar. Y pues bueno, tenemos una situación complicada para el buen glúteo, porque a partir de la mitad del match no lo estoy sintiendo nada cómodo, si me lo permites decir. Sí, la verdad es que a lo mejor tiene un estilo de juego un poquito más abstracto, ¿no? Realmente Wario necesita estar restando en el aire a Bayonetta, pero las opciones, por así decirlo, de rango de burst, ¿no? Así como que rápido rango, son aquellas las que le están causando dificultad a Gluton. Y cuidadito, porque vemos el Double Side B no alcanza a pegar el Witch Twist, pero aquí cuidadito, porque esto le puede llegar a causar mucho problema. Vemos el Vaqueri, no alcanza estar todavía pegado a la orilla, se termina agarrando el arriba. ¡Ve, pero ahí te acepta! ¡No termina a pegar! ¡Juego mal hecho! ¡No termina pegando el último golpe de todo esto! Pero ya finalmente el Down Tip al Dash Attack va a ser lo suficiente. Y que fue lo que dijiste al inicio, Pixel, segundo nivel de Rage, y Wario tiene WAP, nunca, nunca va a ser desventaja. En efecto, te digo que es una situación complicada. Yo creo que aquí en Lima va a tener que cuidarse mucho el tema mental, pero dicen, hombre, yo ya vi que este gordito no está haciendo el ejercicio de vida o para enfrentarse con tan escultural figura de la bruja de Ubra. Y pues la situación queda muy mal. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Una propuesta bastante interesante en Lima. ¿Sabe en qué momento tienen que acercarse? ¿Sabe incluso hasta cuándo termina ahí por el input de algunos de los aéreos? Perdón, el input lag de algunos de los ataques de Wario. Entonces se ha acercado bien, me gusta bastante lo que está sucediendo. Hasta veo al buen Gluto pensativo, ¿eh? O sea, sí, sí, como que sé qué voy a hacer, cuál es la idea. Pero no será la primera vez que veo que Gluto está en desventaja y que la saca. Entonces, pues, esperando que eso vuelva a suceder. Nos vamos a pequeño Battlefield. Y pues la cosa aquí podría ponerse un poco más interesante por el tema del tamaño de esas plataformas. Algo que tampoco se me hace tan neutral, sinceramente. Pero la cosa va a empezar con la propuesta de esa bayoneta. Pero, ¿qué te digo? Las cosas pueden parar muy mal. Porque, mira, ahí otra vez tenemos unos cuantos ataques en el aire. Esos switch twists. La cosa... Una propuesta... No sabría decirla ofensiva. Porque, en realidad, es que le está entrando todo. Gluto como que no se ve nada cómodo. Entonces, habrá que afrontarse a las consecuencias de las decisiones. Hay mucho bait por parte de Lima. Hay mucha carna. Así como que, y vayas a querer entrarle, quieres entrarle, ¿no? Y eso es lo que pasa con Gluto. Gluto es un personaje, es un jugador más bien, que tiende a jugar mucho desde atrás. Es castigar fuertemente tus errores. Y cuando lo ponen a él ser la persona que realmente propone ahorita la ofensiva, es donde empieza a batallar un poquito, ¿eh? Eso es uno de los lados difíciles ahí por parte de Gluto. Pero, ahorita, fíjate cómo Lima está ahorita sacando eso exactamente. Sabe cómo tiene que entrar. Sabe cómo tiene que pegar dentro y fuera del área de rango de Glutony. Y eso es lo que le está causando, hasta cierto punto, una incomodidad. Y eso es lo que está explotando ahorita Lima. Mira nada más. Termina sacando cuando Gluto está demasiado cerca. Utiliza ahí el salto y rápidamente el side-by para intentar ganar distancia, ¿no? Corta precisamente esa brecha que está intentando pasar junto dentro de todo esto. Y eso es lo que le está costando ahorita bastante. Esta neutral de mangosta que tanto ha agitado Gluto que él quiere. Necesita dentro de todo esto. No le está funcionando mucho. Apenas alcanza a salirse ahí del combo. Vemos ahí el down tilt. El castigo ahí en el aéreo. Bueno, más bien en el especial. El escudo con el backer. Intenta de nuevo con Buenos Dias Mandy. Y termina atrapando su salto. Se nos va con ese backer. El segundo tacón a la cara que recibe este Wario, este francés. Y la verdad se está viendo muy difícil dentro de todo esto. Y se está poniendo feo porque todavía hay tres stocks por quitar. Pero bueno, la cosa es que lo quieren mandar un poquito para afuera. Dino el backer bien ejecutado. Dijo, ahorita se va a querer, digo, esos tacones ya han de estar bastante pesados, cansados. Quiso descansar en la plataforma, pero no le dio tanto tiempo. El backer bien, pero que le funcionó muy bien a favor del buen Lima. Como que dijo, sí, sí voy a parar esta interacción. Como que se me estaba acercando demasiado. Me está dando las palmaditas en la espalda. Y pues la cosa es mejor. Me alejo. Creo que incluso Lima sabe en qué momento decidir de, ok, ok. Si me acerco de esta manera, estoy recibiendo daño. Entonces tengo que buscar la manera más segura de hacerlo. Otra vez tenemos esos golpes en el aire que quedan bastante bonitos. Bayonetta tiene muy buena movilidad en ese tipo de situaciones. Entonces creo que las va a aprovechar al máximo. Ahí tenemos una buena recuperación. Pero la cosa es que se puede poner complicado porque no lo está llevando de un lado al otro del escenario. Y la cosa ya se puede poner fea. Se sube en la moto. Y anguló bien ahí el Saidi. Esperando afuera del escudo. Opsmash que todavía no va a ser suficiente. Pero nada que otro taconazo en la cara. Y la cosa se está poniendo fea para el jugador de Solari. No lo vi nada cómodo, Diol. La neta es que no lo estoy viendo nada cómodo. Me sorprende de un jugador que siempre lo he visto con un temple de hierro. Como de justo sabiéndose en ventaja la mayoría de las veces. Hasta baja la cabeza. Hasta como que dicen, hombre, ¿qué está pasando? ¿A poco? Y en el chat igual me dirán, ¿cómo ven ese tirito de Bayo contra Wario? Sí, siento que ahorita que Wario, bueno, que el glúto más bien está batallando encontrar, ¿no? Descifrar realmente el estilo del jugo de Lima. Porque cuando piensa que tiene una costumbre de parte de Lima bien, pues, encontrada, bien identificada, ¿no? Y empieza a querer castigarlo para causar, no, no va a alcanzar a regresar todavía. Sí, sí lo alcanza a hacer muy bien. Pensé que a lo mejor por un momento no iba a alcanzar a sacarlo por el air dodge direccionado hacia arriba. Y cuando el glúto encuentra una de las costumbre de Lima, inmediatamente hay un cambio. O sea, en el momento en el que está castigado una sola vez Lima, ahí es donde empieza a sacar mucho más la adaptabilidad que tienen estos jugadores. Entonces, siento que eso es exactamente lo que está causando, lo que le está pasando al glúto. Y esto puede ser uno de los upsets, bueno, uno de los, sí, uno de los upsets más fuertes que hemos visto hasta el momento. Aparte del de Skinny de Pool contra Leo. Dentro de todo esto, entonces, eso es súper importante tomar en cuenta también, ¿eh? Necesita ahorita el glúto de determinar y empezar a, pues, encontrar esas adaptaciones que Lima quiere hacer para empezar a meterse un poquito más dentro de lo que es la mente de este jugador de Bayern. Sí, porque se está viendo superior y ya lo hemos visto, lo trae muy condicionado, muy a, ok, estoy cerca de ti, tratando de romper esas distancias, bien con esos aéreos. El buen glúto logra como que percibirse un poco más a la delantera en esta situación. Dijo, vas a subirte, aquí tengo mi cabezazo. Yo he intentado otra vez ponerle la manita encima, pero nada más no lo logra, como que lo veo un poquito complicado. El Lima lo sabe, dice, mejor me voy a recuperar por arriba y como que no alcanza a pegarme como quisiera. Tenemos el down throw, pero pues la cosa, creo que se sigue poniendo un poquito complicado porque no logramos concretar ese stock. Digo, Wario tiene todas las, justo tiene todas las opciones de kill. El backer está bien ejecutado, las cosas ya se vuelven a nivelar un poquito. El glúto en esta ocasión como que sí sentí que ya está un poco más paciente. Dice, es que me tengo que acercar de una manera muy segura porque si fallo voy a ser víctima justo de los aéreos de bayonet ahí, intentando chocar con la moto. Le choca, pero no como le hubiese gustado el buen glúto. Aún así creo que las cosas tienen que irse un poquito más lentas, bajarle las revoluciones, saber en qué momento van a entrar. Pues la realidad es que Lima ha estado pues en su cara, no le ha dado chance como de pensarle tanto. Si está brincando cada vez más hacia su ataque, entonces habrá que, habrá que hacer algo ya porque pues estamos en el tercer juego y las cosas nos pueden ir para el lado de losers, para el jugador de Solani. Y es exactamente lo que está buscando Lima. Quiere causarle una ruptura. ¿Qué? 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 No debió de haber mandado para ese lado. Mira nada más el town por parte de Lima se está sintiendo bien. Puede ser aquí una situación en la esquina. Exactamente lo que necesita. Cuidadito. No, le devolvemos ahorita ya al ledge. Y hasta aquí llegó esta interacción. Aquí con el Watt no va a ser suficiente para poder matar. Pensaba que a lo mejor era una stock de gratis. El problema es cuando lo mandas hacia el otro lado del escenario. Puede llegar a ser difícil. Vemos el double witch twist. Hasta aquí el tercer fair no alcanza todavía a pegarle. Y aquí recuperándose bastante alto. El problema es que Lima puede cubrirlo bastante bien. No hay moto, pero sí hay arriba B para salir de esa situación difícil en la cual Gluttony está batallando. Lo está asfixiando ahorita a Lima. Y Gluttony está haciendo todo lo que puede, dando patadas literalmente de ahogado. Porque Lima está quitándole absolutamente todo el oxígeno posible para intentar matarlo más rápido. Esta puede ser la stock de winners. Porque hasta el Gluttony está ahí con la leída. No alcanza a pegarle lo suficiente. No lee correctamente. Y aquí Gluttony hace el rol hacia la izquierda. Termina ayudándole bastante. Picotazo. Dash attack. 120%. Necesita intentar sacar lo más de tiempo posible para sacar de nuevo el Watt. O de a tiro jugar un neutral de los dioses. Ya ni siquiera es la mangosta de los dioses. Sí, aquí vamos a tener el triple forward. Y se nos va. Se acaba esto para el jugador francés. Es que claramente yo sé que aquí la gente que está de España estará apoyando a la región. Pero pues excelentemente jugado de parte de Lima. La verdad es que creo que supo romper muy bien las distancias. Ahí jugando súper agresivo. Hasta incluso veo al buen Gluto como de, híjole, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Lo veo con un semblante de bastante decepción. Pero justo, creo que Lima la verdad es que estuvo jugando súper bien. Supo en qué momento acercarse. No es, o sea, yo siempre pensaba que Bayo es un personaje que se puede masear. Al final de cuentas, digo, todo se puede masear. Es.